¡Suscríbete! En mi casa me dicen, en mi casa me dicen del niño externo que tengo chamacas, porque tengo chamacas que pierde a ver, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y lejos no hay marineros ya no soy marineros, por ti seremos, por ti seremos ¡Suscríbete! 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 ¡Los cuerpos se les paró el pelo!